Música Claro, y ahí recién me llamaste entonces no se te ocurrió un mejor momento y yo estaba preocupada porque no era no era un desconocido primero el que podía tener esclerosis múltiple y nunca me había pasado porque siempre las personas cuando se acercan ya tienen un diagnóstico entonces el médico me dijo que tengo esclerosis múltiple y yo ya no puedo hacer nada pero esta vez había la posibilidad de que no sea y yo estaba como súper súper preocupada y de verdad estaba un poco destrozada por dentro porque nunca me había pasado algo así. Y claro, yo decía esto que te digo así de no me voy a preocupar, veamos qué dice el doctor pero, que esa es la parte mala digamos, me pongo a investigar y entonces ¿qué pasa si sí tengo esclerosis múltiple? Entonces claro, por lo que tú me contabas y todo esto era como ya ya pero luego ya cuando te metes así en artículos más densos ya es como chuta se puede ir cagando así rápidamente la cosa pero bueno, igual, era así ya esperemos a ver qué dice el doctor esperemos a ver qué dice el doctor Por eso yo quiero hacer un paréntesis aquí y decirles a todos que no entren al internet no es una gran fuente de información uno se aterra después de eso Pero es que tienes que saber buscar también no es que te metes, ya te digo así a misenfermedades.com no, tienes que ver así en lugares No, yo entiendo eso que uno se meta a la ciencia pura pero regularmente sobre esclerosis múltiple no hay ninguna cosa que diga bueno, usted va a poder hacer su vida normal y tranquila así que siga sino todo es como es una enfermedad degenerativa degenerativa todo el tiempo es degenerativa degenerativa y no, no está bueno Pero es que yo a mí lo que más me mata más que el diagnóstico es la incertidumbre porque digamos así no sé incluso para hacer algo en el trabajo si me dicen algo así como algo completamente nuevo me afecta mucho más que si es como algo que ya sé un poco entonces siempre tengo que saber las cosas yo no puedo trabajar en supuestos no puedo vivir en supuestos y entonces es la única forma debería ser un poco como yo que cree que la ignorancia es la fuente de la felicidad y en verdad es la fuente de la felicidad pero bueno pero es que la otra cosa es aguantarte tres días de ansiedad así y comiéndote las uñas así pero hasta el codo sí, sí, sí y entonces ya voy al doctor me dice a ver el ¿cómo se dice? el de las imágenes el que analiza el informe el que hace el informe bueno sí, el técnico de las imágenes el radiólogo el radiólogo dice no pone nada conclusivo pero dice que se muestra porque además de eso había términos que sí se entienden un poco como lesiones de mielinizantes que esas claro, obviamente después de que lees entiendes que una lesión de mielinizantes es esta que te va comiendo la mielina de los nervios y bla, bla claro y entonces el doctor me decía esto no es una cosa concluyente pero algo indica o sea, lo que él dice indica que hay algo mal en tu cuerpo que hay algo que no debería haber y entonces otra vez se abre un abanico porque con cada examen que te haces se abre un abanico porque además yo se me olvidé de decir antes de esto de las tomografías y de las resonancias que hijo, no me entra de las resonancias me había hecho ya varios exámenes de capacidad ocular sobre todo así de unos que se llaman potenciales de bocados que es para ver te ponen unos lentes chistosos que te lanzan como luces y entonces estás conectado a una cosa de electroencefalograma entonces eso mide exactamente la reacción del nervio óptico de cuando el estímulo llega a tu cerebro tú no puedes ni saber son milésimas de segundo también me hice unos de como de reacción así que te ponen en una máquina y van apareciendo puntos y tú tienes que aplastar cuando los ves y cuando no los ves exámenes de sangre es horrible ese todos los de los ojos son horribles porque además en un punto son medio largos además así como un minuto un minuto y medio y entonces en un punto ya dices será que no estoy viendo nada será que me voy a quedar ciego así que demonios no he visto una luz en 10 segundos ¿qué pasa? y ya no ves aquí ya no ves acá y así sí son tensos esos son tensos también me hice una una sábana de examen de sangre el pedido era literal de las recetas tres tres grapadas así tengo era como nunca jamás en mi vida me he hecho un examen de sangre tan minucioso y era literal cosas así ya cuando me recibieron el pedido la enfermera tuvo que preguntar así como oye ¿qué es esto? ¿qué es este examen que me están mandando? ¿hacemos esto? sí, sí hacemos ok pero ninguno llegaba porque ya si me hubieran llegado los de la sangre ya todo bien si me hubieran llegado los de los ojos todo bien pero ninguno llegaba al mismo tiempo solo tenía las resonancias y entonces ya me dieron las resonancias y él me dijo a ver yo no te puedo dar un diagnóstico concluyente lo que yo te recomiendo es yo trabajo en el en el ¿cómo es? HECAM y entonces ahí los me invento jueves tengo una cita de tengo una reunión de área con todos los que hacen imagen y entonces anda ahí lleva tus resultados y todos ellos van a revisar y y ahí vemos ellos ellos van a saber más que yo entonces bueno esto era digamos un lunes y esta cita era el jueves y además también me dijo aparte de eso hazte este examen G4 ni sé qué alguna cosa así que es una punción lumbar entonces dije a ver eso sí ya no me voy a hacer porque me mando seis horas acostado todo bien que es una joda estar en esas de las resonancias pero me mamo seis horas pero que me pinche en la columna me lo han hecho ya una vez porque a mí como digo con un amigo la ciencia entre él y yo no hay un hueco que no hayan explorado no no hay hueco en mi cuerpo que la ciencia no haya metido un tubo por ahí muchísima información pero bueno entonces yo dije no punción lumbar no ya me han hecho una y no quiero volverme a hacer una el resto de mi vida muchas gracias esperemos a ver todo el resultado y entonces ahí tú tuviste esa esa idea brillante de que además de una coincidencia brutal de que tenías una cita con tu doctor yo tenía yo en esa época me estaba haciendo o sea quería ir donde mi médico para hacerme los exámenes y ver cómo iba fue justo en septiembre no agosto en agosto y claro tú me llamas y me dices que el médico había dicho que sí es clero pero que había que revisar los exámenes y que igual se podía esperar el tratamiento hasta la siguiente crisis le llamo a mi médico y le digo doctor vea esto le pasa a mi amigo y le dice el médico esto y me dijo no tráele hoy y yo le digo y hoy tengo cita y dice no tráele hoy tráele tráele no importa nada tráele entonces dije bueno pero yo estaba de verdad a ver nunca me había pasado esto de decir como ah sí puede tener esclerosis y yo les decía a mis amigas yo estaba de verdad muy 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 triste y les decía no yo esto no le puede estar pasando a mi amigo él es un buen tipo y claro mis amigas se preocupaban y después me decían pero Gaby tú también eres una buena persona entonces yo decía claro y esta desesperación que siente el que está al lado que no me había pasado nunca que ya era una cosa de si llegaban las personas con un diagnóstico y les dices como ya nada o sea de aquí para adelante es lo que cuenta pero en ese momento de incertidumbre lo único que quieres es que sea negativo no quieres nada más no quieres decir como si todo va a estar bien no 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 tienes nada punto es una gripe eso es lo único que yo quería pero además de eso es terrible porque llegué donde el oculista y entonces mi abanico de posibilidades eran situación desconocida necesitas nuevos lentes esclerosis múltiple fue como que voy donde el neurólogo y entonces se abre otro abanico de posibilidades se borran las anteriores y se abre neuritis óptica esclerosis múltiple y una cosa que no me acuerdo era un nombre complicado pero básicamente era te vas a quedar ciego en tres años entonces eran mis opciones entonces digamos con el oculista era una opción tranquila no pasa nada una normal necesitas otros lentes y un hecho verga de pronto donde el neurólogo eran hecho verga recontra hecho verga ultra hecho verga y era así como ok pero cuál era peor quedarse ciego en tres años o tener esclerosis múltiple esclerosis múltiple era la peor pero la cosa del de quedarse ciego es que no era solo quedarse ciego porque la cosa es que como era una enfermedad de mielinizante era te quedabas ciego eso era de ley digamos era el paso uno es quedarte ciego y el otro es luego ir perdiendo capacidades y funciones rápidamente es como una esclerosis pero enfocada en los nervios ópticos digamos ya te digo no sabría qué decirte no me acuerdo ya ni el nombre gracias